¡Vamos arriba! Y si no ves, díganles Sí Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y me puse a loco ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si una vez dije que te hablaba Voy a arrepiento ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si una vez dije que te hablaba Voy a arrepiento Y a veces estaba loca Casi a la vez dije que te amaba Y que por ti la vida acababa Si una vez dije que te amaba Voy a arrepiento Y se lo descozaría Ahí vaya bien ¡Ay! Ya que me puse Yo sé que un día volverás Y tú Que todo te arrepentirá Y yo Que tanto se dispuesta a tus pies Y tan solo con él se te ha amarrado en la hora Si una vez dije que te amaba Voy a arrepiento ¿Cómo dicen chicas? Si una vez dije que te amaba No te lo quedes de la roca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Voy a arrepiento Ese rojo es por la vida Así, así Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Puedo hacer Ese error es cosa de ayer No te lo quedes de la vida daba 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 Por ti borró, esto que tú tienes, confío Y aquí te gusta por mí Por ti borró, esto que tú tienes, confío Y aquí serás el amor Cuando estás conmigo, cuando estás Estás conmigo, cuando estás en el seno, conmigo Que te escorre al oído, cuando estás en el alma Y ya muero, cuando estás en el alma He sido tranquila, como una paloma de tira Y aquí ya se puso de ganado, porque de aquí no me voy Se japa de ningún lado de tira, pero yo lo tiro Estoy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca Él está por mí Y por ti borró Esto que tú tienes, confío Y aquí Él está por mí El motivo rojo Tienes confío Y aquí Tú recibe a ti, compás Y no te lo digas Yo te llevo al palo Con tu caminito Me dice que tú te vas a confundir Porque me voy a tomar Con tu pan y que no lo perdí Yo no tengo la culpa Que tú te enamores Dime Él cumpla flores Yo cumplo con mi Soy loca con mi tira Pa' tomar la gente Todavía es solo que no es Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Dios mío Vamos arriba chicas Que las solteras ¿Dónde están? Solteras, ¿no? No sientan ¡Venga! Loca, 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 loca Loca, loca, loca Él está por mí Y por mí borró Eso que tú tienes Todo y yo lo quiqui Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Está loca Está loca Está loca Loca, loca, loca ¿Y dónde está la gente Más animada? De arriba Haciendo los dos pasitos Que ven ahí en la pantalla Así, así Sigilosa al pasar Sigilosa al pasar Esa lo más especial Míralo, mirando, mirando ¡Váganlo! Sí ¡Váganlo! 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 Y ahora que te vas a animar a la marima Por el puro trasero explotando así me llevo la corriente Ya no puedo lo que tengo de nuevo, no sé la que te besé Tu recuerdo quedado así como un noche me lleva mi amor Y tu novio que tienes la gloria de besos de toda esta edad Son tus manos, tenme el dolor de tu espada Lo que no te mediré, lo que no te mirará Tiene tu kapitá, una vez que no te申aré Tiene tu sapén Tiene tu kapitá Hay Uy, baila y yo siento Y eso es algo que te llena, a ver ¿Está luzando? Vamos a lo que te llena Ahora todos van a dar que estamos, ahí vamos a dar Gracias, Dios, yo soy yo, yo soy yo Venga, papá, 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 papá Yo te quiero, baila y yo Yo te quiero, baila y yo Mi regga, papá, papá, papá Yo te quiero, baila y yo Amigo, baila y yo Amigo, baila y yo Oye, con ti, yo voy a tener luz Ándame, me manda y cantame la boca da, 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 da Damiosa, 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 Damiosa. Y los chicos de Zamora, arriba, Zamora, arriba. La gente dice después, que también dice por aquí. Damiosa, tu respiro, tu pasión es mi mejora, y la paloma, un tiro de duro. Y ahora aquí, en la caballera, perfecto. Oye, papi, vuélvete loca, ayúdame la espalda, ayúdame la boca, ayúdame la boca. Oye, papi, vuélvete loca, ayúdame la espalda, ayúdame la boca, ayúdame la boca, ayúdame la boca, ayúdame la boca. Gracias. Oye, papi, vuélvete loca, ayúdame la espalda, ayúdame la boca. Oye, papi, vuélvete loca, ayúdame la espalda, ayúdame la espalda, ayúdame la boca. ¡Gracias!